Kenji no fue uno de los hombres más interesantes de la industria de los videojuegos, como saben los aficionados. Su título de terror de causó un gran revuelo en Estados Unidos por conseguir una clasificación de adolescente a pesar de tratar con bastante despreocupación el canibalismo. La secuela, D2, tendría una infame escena de violación con tentáculos. Eno, se encerró en una habitación de hotel con el compositor Michael Niemann hasta que, 6 horas más tarde, aceptó componer la banda sonora de su título de ciencia ficción survival horror en M0, que fracasó estrepitosamente por ser increíblemente implacable. El enemigo titular es completamente invisible y solo puede detectarse a través del sonido. No hace falta decir que el propio Eno es un hombre que merece la pena investigar, aunque en estos días sus esfuerzos ocasionales apenas tienen interés, pero esta historia sencilla y bastante pedestre se centra en un juego diferente llamado Kaze no Regret se traduce como Vientos de Arrepentimiento, un juego que colmó el floreciente interés de Eno por la limitación de los sentidos en los videojuegos. Ya he mencionado en M0, pero D2 también tiene secciones en las que el jugador debe navegar por el mundo del juego basándose únicamente en la vista o el sonido. Eno quería crear un juego que pudieran disfrutar por igual los jugadores videntes y los ciegos. Este concepto un tanto ridículo llevó al lanzamiento exclusivo en Japón de Windows of Regret en 1997 para la Sega Saturn, junto con el hecho de que Eno regalara mil unidades de Saturn a jugadores ciegos en Tokio. Para aquellos que estén familiarizados con las novelas visuales, Windows of Regret es exactamente como una, pero sin la parte visual, por supuesto. Está narrada por varios talentos de voz en su totalidad y cuenta una historia de amor juvenil y pérdida, que se entrelaza rápidamente con un relato de suspenso. Eno era conocido por inyectar terror en todo lo que trataba, después de todo. Para los que no estén familiarizados con el género, Windows of Regret es como un juego de aventuras de elige tu propio destino, en el que se narran los acontecimientos y luego se llega a un punto en el que hay que tomar una decisión. Una vez que lo haces, la narración continúa hasta que llegas a la siguiente bifurcación narrativa. Esta construcción da lugar a extensos árboles de diálogo y, en última instancia, a múltiples finales. Evidentemente, no soy ciego, pero siempre me interesó la obra de Eno y el concepto de Windows of Regret y el hecho de que tuviera luz verde y fuera realmente lanzado, me enganchó. Creo que me enteré por primera vez en un blog de un joven temporero que trabajaba en Japón, pero ya no lo recuerdo. Después de muchas investigaciones personales y de un montón de regateos electrónicos, finalmente conseguí una copia de Windows of Regret. Incluso el embalaje es único y está hecho con evidente atención al detalle. La propia caja es transparente, marcada por un relajante motivo de cielo azul, y el folleto de instrucciones está en braille. También he oído que las primeras copias venían con una bolsa de semillas de hierbas, pero la mía no venía con tal cosa. Todo empieza como se esperaba. Por supuesto, no hay nada que ver en la pantalla, solo un discurso en japonés narrado lenta y claramente que introduce el juego. Luego te dice que botón debes pulsar para empezar el juego, así que lo hago. A medida que avanzo en el juego, me parece una experiencia un tanto triste. No solo porque la falta total de elementos visuales es descorazonadora, sino por el concepto en sí mismo. La historia de Windows of Regret comienza en la escuela secundaria. Al principio te pones en el papel de Mitsu Sakura, una chica tímida que se ha trasladado a una nueva escuela y que pronto queda completamente enamorada de su compañero de clase Hiroshi Nonoiti. La, excesivamente, joven pareja decide fugarse, un elemento narrativo bastante común en las historias de amor japonesas, y deben encontrarse en la torre del reloj de la escuela a una hora determinada de la noche para escapar. Mitsu nunca aparece, probablemente porque de repente ha adquirido un mínimo de sentido común, y en este punto la historia se aleja de las perspectivas basadas en los personajes y te sitúa como un dios audiencia omnipresente, viendo como se desarrollan las vidas de los distintos personajes en la ciudad a medida que pasan los años. Mitsu e Hiroshi se reúnen una vez tras su fallida huida, y luego siguen sus vidas por separado, hasta que una misteriosa muerte en el metro de Tokio hace que se vuelvan a encontrar. Lo único que me sorprendió de los primeros 20 minutos de Winds of Regret fue una única imagen que saltó a la pantalla en un momento dado. Entre la carga de dos escenas, aparece una representación basada en sprites de la torre del reloj donde Mitsu e Hiroshi iban a encontrarse. El reloj señala claramente las 8, que es la hora correcta para que la joven pareja se encuentre. Más tarde se confirmó que se lanzó una versión con efectos visuales limitados de Winds of Regret, pero para el Dreamcast. Yo estaba jugando a la versión original en la Saturn, así que era imposible que tuviera una versión confundida. De todos modos, continué. Como he mencionado antes, la trama de Winds of Regret da rápidamente un giro hacia el suspenso, pero no hacia el horror. La secuela estaba planeada para ser un título de terror en toda regla, pero nunca vio la luz debido a problemas de compresión de voz, creo. Recuerda que todo el juego está narrado por voz. No es necesario desvelar el argumento, pero tampoco es necesario hacerlo. Solo tienes que saber que hay algo en el metro que está matando a la gente, y que está sorprendentemente relacionado con la promesa de la infancia de Mitsu y Hiroshi. Ahora es cuando las cosas se ponen un poco raras. Sencillamente, a partir de cierto punto crucial de la trama, empiezan a aparecer imágenes que acompañan a la narración. Como he mencionado antes, no es posible que se trate de la versión Dreamcast con imágenes, así que no hay una explicación real para ellas, aparte de que quizás se trate de una versión beta del mencionado por The Dreamcast con imágenes de reserva. Por otra parte, lo recibí en su embalaje completo. Las imágenes en sí son notablemente mundanas. Todas son de baja calidad y, a juzgar por la vestimenta de la gente, probablemente fueron tomadas en algún momento de los años 80. La mayoría son fotos de la vida cotidiana japonesa en los principales centros urbanos. Un amigo mío identificó una foto en particular como tomada en el distrito Golden Guy de Tokio. No tienen prácticamente nada que ver con lo que el juego describe en realidad. Cuando la narración llega al punto en el que Hiroshi explora un túnel de metro abandonado, el juego te muestra una imagen de una joven japonesa mirando fijamente a la cámara y sonriendo, como si posara para un anuncio bastante hortera. Hacia el tramo final del juego, las imágenes se vuelven más íntimas. Muestran el interior del cuarto de baño de un apartamento diminuto o el propio apartamento, o la vista desde el balcón, aunque hasta ahora ninguno de mis conocidos de la red japonesa ha conseguido identificar desde dónde podría haberse tomado esta foto. Mientras que en las imágenes anteriores el fotógrafo parecía haberse limitado a fotografiar lo que le rodeaba, un indigente en un parque, niños jugando en un columpio, ahora ha pasado a crear piezas escénicas aparentemente deliberadas, como una imagen ampliada de dos bloques de juguete ingleses, cada uno de los cuales representa una letra del alfabeto inglés en el lateral, que deletrea no. Se podría argumentar que en este punto las imágenes también adquieren cierto grado de coherencia con la narrativa, aunque es tenue. Un elemento bastante extraño de imágenes religiosas occidentales se cuela en el juego, como un grupo de fotos de jóvenes cobal, son esencialmente chicas japonesas del valle, que llevan collares de crucifijos, una moda popular en Tokio, según me han dicho. Esto es congruente con el tema de la salvación presente en las comparaciones posteriores de Mizu e Hiroshi con Adán y Eva. Hay otros débiles vínculos que me han señalado algunos amigos, pero no hay nada especialmente digno de mención, salvo quizá la serie de imágenes representadas durante las escenas finales. La consistencia en la calidad y la naturaleza generalmente improvisada de las tomas sugieren que la misma persona, usando la misma cámara, fue responsable de ellas. Son notables porque ya no tienen lugar en los espacios públicos abiertos o en el interior del apartamento, presumiblemente, del fotógrafo. En su lugar, comienzan con una imagen tomada en una alcantarilla abierta que se adentra en la oscuridad. Si te preguntas dónde está la narración del juego en este punto, es el diálogo final, que no voy a desvelar, pero que no tiene ninguna relación con nada de lo que se muestra en las fotos. Lo que es realmente interesante es que, como he mencionado, los árboles de diálogo en este juego tienen varias ramas caminos por los que puede ir la conversación dependiendo de las respuestas del jugador. Cada camino parece trazar una procesión de imágenes tomadas aquí abajo en el complejo de alcantarillas. Así que cuando juegas a esta secuencia final de diálogo, también estás explorando una sección diferente de las alcantarillas a medida que avanzas en la serie de fotografías. Durante mi primera partida, elegí lo que creía que era el camino estándar del diálogo. Sabéis que en los juegos a veces te dan una opción, pero hay una respuesta correcta obvia que el juego quiere que elijas y las demás solo te llevarán a un callejón sin salida. Yo elegí las respuestas correctas. Aunque eso no quiere decir que no haya otros finales. Así que la conversación avanzó y la pequeña exploración urbana del fotógrafo también progresó en las imágenes. Me acordé de que Winds of Regret fue diseñado para jugadores ciegos, y me imaginé a una persona ciega jugando felizmente al juego, sin saber en absoluto lo que está pasando en la pantalla. Al final, el fotógrafo se adentra en un determinado camino de alcantarillado, con la mugre hasta las rodillas, supongo. La cámara se acerca a un bulto que yace en el lado del canal, hasta que la última imagen revela lo que es. Un gato muerto. Sobre la imagen aparece lo que parece una representación ortera de WordRD. ¡Felicidades! Con el extraño signo de exclamación adicional, pero está bastante borroso. Luego el juego termina. No ocurre nada más. ¿Por qué iba en oa incluir esto a propósito en las copias de Winds of Regret? No hay ninguna razón real. No he encontrado ni un solo testimonio o referencia en internet que demuestre que este extraño camino de imágenes apareciera en ninguna otra versión del juego. El port visual para el Reamcast si incluye imágenes, como ya he mencionado, pero son fotogramas dibujados al estilo anime y congruentes con la historia del juego, no las extrañas imágenes de baja calidad de mi copia del juego. Elegí otras opciones para ver si había algún otro problema, con el fin de descartar la posibilidad de que se tratara de una versión beta temprana con algún contenido adicional que fuera eliminado posteriormente, pero todo lo demás parece funcionar bien. Así que, bajo la suposición de que se trataba de una especie de broma del equipo de desarrollo, decidí seguir el juego y empecé a jugar por segunda vez. Ahora bien, ¿has jugado alguna vez al Killer 7 de Suda 51, para Claystation 2 y Gamecube? Una vez que lo hayas terminado, si decides empezar una segunda partida, se convertirá en Killer 8, si no me falla la memoria, ya que el logotipo de apertura cambia al instante. Se trata de un nuevo modo en el que puedes jugar como un personaje adicional. Algo similar ocurre con Winds of Regret. El logo en Kaji cambia a Kaceno Stigmata Vientos de Stigma, con Stigmata deletreado en caracteres del alfabeto inglés. Pensando que tal vez se trate de un modo extra, comencé el juego. Sin embargo, todo es igual, incluidas las imágenes, aunque algunas de ellas pueden haber sido intercambiadas en cuanto al orden aquí y allá. O eso puede ser solo una repercusión de las diferentes elecciones que hice en este playthrough en comparación con el anterior. Solo estaba jugando para llegar al diálogo final y ve que encontraría esta vez. Elegí un conjunto diferente de respuestas durante el diálogo final, esta vez eligiendo el camino inconformista, el camino que el juego te empuja tácticamente a no tomar. Hay, por supuesto, un final alternativo en el que los acontecimientos se desarrollan de forma diferente, pero en este punto había perdido el interés en la trama de Wings of Regret y en su lugar estaba mirando atentamente las fotos. Una vez más, el fotógrafo nos conduce a través del sistema de alcantarillado, pero esta vez va por un camino diferente, que parece llevar más abajo. La última imagen muestra el techo del canal de alcantarillado. Cabe destacar que es la única foto tomada con flash visible. En ella se ve un graffiti pintado en el techo, de un par de ojos y un par de manos. Y una vez más, eso es todo. Mi principal teoría sobre este camino de imágenes en la secuencia final del juego es que el estudio de desarrollo decidió incluir un pequeño extra para un afortunado jugador de Wings of Regret, creando así una historia alternativa que no tenía nada que ver con la narrativa, pero contada a través de imágenes. Esto es interesante, incluso si desbarata el propósito de Eno de crear un juego que los ciegos pudieran disfrutar por igual que los que tienen vista, porque en su lugar creó un juego que la gente podía disfrutar en niveles completamente diferentes y paralelos entre sí. Pero, dejando a un lado las teorías de diseño de juegos, parece ser una parodia del estudio. Ahora bien, no he buscado mucho por ahí, pero por lo que sé, Wings of Regret tiene tres finales diferentes más un final de broma que se puede conseguir más o menos a mitad del juego. Los otros tres son el resultado de diferentes elecciones que haces durante la secuencia de diálogo final, la de las imágenes de las alcantarillas. Sabiendo esto, empecé a jugar por tercera vez para terminar el camino final. El logotipo volvió a cambiar a Kaze no Mizu Vientos de Mizu, aparentemente llamado así por la heroína titular. Al igual que en el segundo juego, todo lo demás no ha cambiado, salvo las imágenes. Sin embargo, el camino final del alcantarillado y sus resultados fueron probablemente los más sorprendentes. Elegí el tercer conjunto de opciones de diálogo, que moralmente hablando es una especie de camino neutral entre los caminos del bien y del mal. Las novelas visuales no tienen mucha ambigüedad moral la mayoría de las veces. Una vez más, se me ofreció un recorrido en imágenes por lo que supongo que es el extenso sistema de alcantarillado de Tokio. En esta ocasión, me sorprendí a mitad del diálogo. El fotógrafo estaba regresando. Las imágenes le mostraban volviendo sobre sus pasos hasta la escalera que lleva al mundo de la superficie. La última serie de imágenes muestra al fotógrafo subiendo la escalera hacia la luz, y en la última imagen, el fotógrafo gira la cámara hacia sí mismo y toma una foto de su propia cara mirando al objetivo. La razón por la que he seguido refiriéndome al fotógrafo como de género ambiguo es porque, bueno, en realidad no vemos la cara. El rostro del fotógrafo está difuminado por la pixelación hasta el punto de que no se puede decir nada sobre él, aparte de que presumiblemente es un ser humano. En el fondo hay un pequeño parque de nódulos, presumiblemente en medio de un centro urbano, con algunas personas caminando. Supongo que es extraño que en pleno día nadie le haya impedido colarse ilegalmente en las alcantarillas. Al igual que el cartel hortera de felicidades. Superpuesto a la imagen del gato muerto al final del primer camino, este también tiene algo de texto, que aparece unos segundos después de que la imagen se quede ahí. En primer lugar, aparece una flecha con canjis rosas y blancos que apuntan a la persona, diciendo esta es Mizu. Segundos después, aparece un canji blanco de gran tamaño que ocupa toda la pantalla. Dice Mizu ha muerto. Hay muchas maneras de interpretar esto, pero creo que en este punto tengo que estropear un poco la historia del juego. Mizu, el personaje, muere si tomas este camino, así que hay congruencia entre las imágenes y la narrativa. Pero no tengo ni idea de lo que la gente que está detrás de todo esto intentaba decir con esta secuencia. Quizás uno de los familiares de los desarrolladores se llamaba Mizu y murió durante el desarrollo del juego, por lo que creo esta extraña y compleja secuencia para honrarla. O tal vez se trata de una parodia colectiva del equipo de desarrollo. Enviaron a un trabajador que no les gustaba a las alcantarillas para que tomara fotos, diciendo que era para referencia, y luego insertaron esto en una copia del juego sin su conocimiento. Se han encontrado cosas más extrañas en el código de los juegos, en lugares donde los desarrolladores nunca pensaron que los perdedores conocedores de la tecnología buscarían. Pero esto trasciende, porque todavía no le encuentro sentido y porque es muy elaborado. Hay un par de cosas más que vale la pena mencionar con respecto a mi copia de Windows of Regret. Por una curiosidad fugaz, busqué el braille para intentar descifrar el folleto de instrucciones, y descubrí que el texto del folleto no se traduce más que en un galimatías. El braille no tiene ningún sentido. Supongo que se trata de un error de imprenta. Además, después de completar mi primera partida, el logotipo de la pantalla de apertura volvió a cambiar, pero ahora volvió a ser el original que hace No Regret, con una diferencia. Ahora tiene una especie de subtítulo en blanco bajo el logotipo, que dice, en letra apenas legible, Mitsu está muerta. He jugado la historia un par de veces más desde entonces y el logo ya no ha cambiado. Después de completar el extraño tercer camino del juego, nótese que me refiero a él simplemente como tercer camino porque lo tomé en ese orden. Los caminos pueden tomarse en cualquier orden dependiendo del jugador, lo jugué de nuevo para intentar conseguir el final de broma, que puede activarse más o menos a mitad de la historia y, por tanto, no debería llevar mucho tiempo. Para mi sorpresa, el final de la broma tiene un escaneo página por página de un capítulo del famoso manga de boxeo Asita no Hohe, mientras que la última secuencia está tomada de un viejo bansho de Shintaro Kago. Supongo que quien lo hizo se quedó sin ideas, o sin tiempo para hacer fotos de los suburbios japoneses. Y esta es mi historia sobre mi copia de Winds of Regret. He jugado con el juego unas cuantas veces más después de eso, pero no encontré nada más que merezca la pena destacar. También tengo que admitir que me asustó un poco toda la secuencia de imágenes porque todavía no he encontrado a nadie más en la red cuya copia del juego hiciera algo remotamente parecido. Así que supongo que nunca sabré la verdad. Si alguna vez vuelvo a Tokio, supongo que me alejaré de las alcantarillas, por si acaso. No es que haya planeado bajar allí, de todos modos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!